Gracias. 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 ¿Beneficia este acuerdo a las personas, a las trabajadoras interinas en Educación o en Osaquideta? ¿Beneficia este acuerdo a las personas perceptoras de RGI? No. Contundentemente, no. Bueno, señora Castelo, una pregunta para usted. ¿No es este el cupo que tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez decían que era un privilegio? ¿No es este el mismo cuponazo del que hablaba su partido hace apenas poco más de un año? Este tipo de declaraciones aparecen y desaparecen como el Guadiana en boca de sus varones. Aclárense primero antes de intentar dar lecciones a nadie. Y, señora Gorospe, habilidad política toda. Oportunismo, falta de escrúpulos y mercadeo de intereses también. ¿Va a defender usted, señora Gorospe, que los vascos somos mejores por algún motivo especial? ¿Que el resto de la ciudadanía del Estado merecen sufrir unos presupuestos antisociales del Partido Popular para que se haga negocio en nombre de los vascos y de las vascas? ¿Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? ¿Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Ningún complejo en defender a toda la ciudadanía y un Estado plurinacional en el que la justicia social sea para todas las personas. El cinismo, señora Gorospe, es comparar un acuerdo de la oposición para rascar avances sociales contra su Gobierno con salvar la cara a un Gobierno corrupto como el del Partido Popular en Madrid.